A raíz de un video filtrado de una reunión con los pescadores artesanales, el ministro de la producción Daniel Córdoba se vio obligado a enviar su carta de renuncia al Ejecutivo y el premier César Villanueva oficializó la división. Como reacción, la mayoría de gremios de pescadores artesanales del Perú han expresado su respaldo a Daniel Córdoba y realizan coordinaciones para una protesta nacional de alto calibre para este viernes. Le va a dar el respaldo al ministro Córdoba, ¿por qué? Porque estamos en coordinación para hacer un paro nacional, porque fue él, hasta ahorita, es el único ministro que está apoyando la pesca artesanal, el único, el señor Córdoba. Pese a nuestra inmensa riqueza marina, en Perú importamos prácticamente entre el 80 y 90% de todo lo que se consume en los mercados. Por ejemplo, se compra jurel y caballa de Asia y del Ecuador. En esa línea, los pescadores cuestionan que las decisiones del viceministro Soldi no han sido fructíferas. El viceministro, ¿por qué? Porque él nunca ha hecho nada por los pescadores artesanales. A toda la vida ha sacado decretos ministeriales, todo para los industriales. Por eso que nosotros, los pescadores, los pescadores artesanales, toda la vida rechazamos al ministro Soldi. En el Callao, las promesas incumplidas por parte de los últimos gobiernos son muchas y los pescadores exigen una gestión que reivindique sus pedidos y garantice el consumo interno con la biomasa nacional, relegando poco a poco las importaciones. En la gestión del ministro Piero Guesi se aprobó un convenio entre APM Terminals y Produce para modernizar el muelle Chalaco. Sin embargo, todo quedó en stand-by. Un convenio de cooperación entre el Ministerio de la Producción y la empresa privada APM Terminals. En ese convenio, la empresa privada iba a invertir en nuestro desembarcadero 3 millones y medio de dólares en mantenimiento y mejor desembarcadero. Y ya lo estuvieron haciendo. Ya lo estaban haciendo donde hicieron nuestro segundo piso. Pero de la noche a la mañana, el ex-ministro de la Producción, Juan Requejo Aleman, el viceministro Juan Requejo Aleman, mandó un documento a la empresa APM Terminals que nosotros no invertieran porque no estamos a favor de la 040. En el convenio marco con APM, iban a haber dos pilones acá de fierro que iban a reforzar todo el muelle, iban a estar apuntalados acá y reforzando las dos puntas de los dos muelles. ¿Para qué? Para reforzar todo el muelle, iban a varar la parte de abajo del muelle y meterles unas piedras grandes como para reforzarlo. En el primer puerto hay varios problemas sin solución, como el de la filtración de desagües, pues se llegó a gastar más de 80 mil soles solo en informes técnicos y hasta la fecha no hay obra alguna. Acá tiene que ir un motor, acá va un motor conectado acá y todas las aguas hervidas ya no van al mar, sino van a los desagües. Acá del barrio vecino de Puerto Nuevo, la tónica más cerca de Puerto Nuevo. Pero esto es estancado porque ya es una promesa esto que se tenía que hacer. Ya habían 87 y tanto miles de soles para el mantenimiento del desembarcadero, pero cada 15 días venían a hacer informes técnicos, informes técnicos, informes técnicos. Las falencias del muelle del primer puerto también se reproducen en puertos de otros puntos del país. La posibilidad de un paro nacional para este viernes se sigue discutiendo en lo que va del día. Mis abuelos, mi padre, todo ha muerto acá y hasta ahora mire el muelle artesanal de nosotros, cómo está. No hay apoyo del gobierno y ahora que este ministro está apoyando a nosotros, lo sacan de la noche a la mañana. Nosotros queremos apoyar, yo como presidente de los fileteadores, lo apoyo con toda mi gente a hacer el paro nacional, para apoyarlo para que regrese el señor. ¿Ya están coordinando a nivel nacional un paro? Ya estamos coordinando ya a nivel nacional un paro, para poder hacer que el ministro regrese. Todos los puertos estamos coordinando ya. Lo certero es que el próximo ministro deberá cargar un saco muy pesado en la espalda. Bastante lástima y pena, ¿por qué? Porque recién un ministro que se estaba poniendo la camiseta en apoyar a la pesca artesanal y a los pescadores artesanales, desgraciadamente le hacen un video y lo sacan. ¿Qué es lo que pasa? Toda la vida siempre, siempre va a haber estos problemas. Queremos nosotros, que nosotros somos los pescadores artesanales que llevamos el producto de la mesa popular y ayudamos al Estado con la nutrición, que nos apoyen. Ya basta de que nos tienen marginados. Kenneth Vargas, Noticias en Digital.